Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues amables telespectadores. Tenemos la posibilidad de llevar hasta ustedes una circunstancia extraordinariamente actual que vamos a explicar de la mano de su protagonista, el cirbonero y abogado madrileño Javier Otero de Navascoés Domínguez y también con nosotros se encuentra la alcaldesa de Cintrónigo, Raquel Garballo, que va a asistir a nuestra conversación con Otero de Navascoés, no sólo en plan testimonial, sino que también recabaremos su intervención por lo que tiene de decisiva. Hola, Raquel. Hola, buenas tardes. Javier, un placer. Encantado de estar con vosotros. Hemos de decirles que la noticia que vamos a llevar hasta sus casas, amables telespectadores, pues es noticia de mucho calado, sobre todo en el aspecto cultural. Y así, de esa forma, ha sido reseñada por los medios de difusión más importantes en la comunidad foral. Vamos a hablar nada más y nada menos que de una figura histórica que fue el tenor Julián Gallarre, Navarro, de Roncal, y que fue toda una figura en el campo de la ópera. Al hablar de la ópera, obviamente, no podemos prescindir de la presencia de Javier Otero de Navascoés, precisamente por su condición de presidente de la Fundación, o patrono, mejor dicho sería, de la Fundación Operística de Navarra, cuya base se haya precisamente aquí, en Cintrónigo. Es así, ¿no, Javier? Es así, sí. Yo soy presidente del patronato de la Fundación Operística de Navarra, que el año que viene cumplirá 20 años ya, y con la que hemos hecho muchísimas actividades en colaboración con el ayuntamiento y con muchas otras instituciones, siempre tratando de divulgar la ópera, de acercarla y de que sea un vehículo cultural para que la gente se preocupe también por la cultura, que es una cosa esencial, vamos, básica. En este sentido, no podemos olvidarnos de aquellos años, yo creo que se acercaron bastante a una década en los cuales la Fundación Operística de Navarra, a través de los alumnos de la Escuela de Ópera de Madrid, pues organizaba aquí, claro, obviamente con todas las bendiciones por parte del ayuntamiento, unos conciertos que eran un auténtico pelotazo, porque la iglesia se llenaba y se tenía la posibilidad de escuchar música de la buena. Sí, los cantantes de ópera que colaboran con la Fundación son en realidad solistas, profesionales, que tienen sus carreras, que están desarrollándolas constantemente, unos en España, otros fuera, y era un privilegio desde luego poderlos traer aquí y que dieran estos conciertos tan bonitos, porque lo mismo que hacían este concierto aquí, a lo mejor lo hacíamos pasado un mes en Chile o en Ecuador o en el Auditorio Nacional de Madrid y en Citroënio, al mismo nivel. Sin embargo, desafortunadamente, Raquel, aquellos conciertos pasaron a mejor vida y la gente los echó de menos, sobre todo en los años sus siguientes a los cuales tenía lugar aquella celebración operística. Pues es así y después de hablar alrededor del tema de Gallarre con Javier, pues estuvimos hablando varios concejales de que se podrían volver a retomar o por lo menos intentarlo, porque como muy bien dice, hay mucha gente que los valoraba y que todavía pregunta por ellos y dice, oye, ¿y por qué ya no? Bueno, pues igual ahora, a raíz de este tema, podemos volver a estar en contacto con Javier y con la Fundación y volver a retomarlo. Vamos a ver, Raquel, yo me imagino también que había un aspecto extraordinariamente importante que era el aspecto crematístico, porque si mal no recuerdo, había que traer un piano que había que traerlo exclusivamente, me parece que desde Biarritz o algo así, ¿no? Es así. Así es, así es. Entonces, claro, eso supone también un coste importante, pero yo creo que deberíamos valorarlo. Sí. Bueno, todo en la vida es negociable, ¿no, Javier? Bueno, no, además es que ahora que dices lo del piano, el otro día hicimos una actuación en Marcilla, precisamente, que cumplían 20 años un restaurante allí, que tiene unos amigos nuestros, y lo hicimos una cosa muy bonita, así, muy más festiva, no era tipo concierto, pero me enteré de una persona que por toda España lleva unos pianos a unos precios, vamos, lo constaté llevándolo a Marcilla, o sea, que es eso, desde luego ya un primer ahorro para ver si puede salir hasta adelante, y una idea para que se valore que podía ser un homenaje a Gallarre, de verdad, que siempre era homenaje a Gallarre, pero como lo hemos hecho este año en Madrid, bueno, en Madrid se ha cumplido 125 años de la muerte, el 2 de enero, ahora 126, y hemos hecho dos conciertos con la semblanza de la vida de Gallarre, explicada, vamos, detalle a detalle, y con fragmentos cantados por cantantes. Eso tuvo un éxito en Madrid, en el Auditorio de la Mutua Marileña, 600 personas emocionadas con Gallarre allí, pues tiene que haber en siempre vivo algo de esto también, hombre. Sin embargo, el servidor cree que, fundamentalmente, el tema que nos ha traído aquí tiene absoluta prioridad, y vamos a hablar de él, a ver, Javier. Pues Gallarre, para mí, es una figura que desde hace muchísimos años me ha impactado, por su origen tan sencillo, y a través, Dios le dio unos dotes de la naturaleza que le hacían ser potencialmente un cantante lírico extraordinario, pero si no se acompaña de un trabajo, de una honradez y de un esfuerzo que hizo él, no hubiera llegado a nada. Entonces, es una figura que a mí siempre me ha parecido reseñable, y desde luego, de muchísima actualidad hoy, una honradez del trabajo, y gracias a eso, porque tú, él tenía unas dotes, ya digo, maravillosas, pero si no incluyes eso en la fórmula, no se desarrolla. Entonces, siempre trato de hacer actividades que le recuerden, igual que esos diez años haciendo esos conciertos, hace 25 años, cuando fue el centenario, se colocó una placa en Madrid muy bonita donde murió, con un perfil en bronce que está ahí al lado del Teatro Real, y siempre en Tudela, en Roncal, siempre he hecho muchas cosas de Gallarre. Y entonces, este verano, conocí, bueno, ya le conocí hace muchos años en realidad, pero le invité a una casa que tengo en Milagro, que también voy a veces, aparte de Cintruénigo, al autor de la última biografía de Gallarre, que me habló, ha hecho una biografía espectacular, y recomiendo su lectura, porque son, bueno, las que les guste Gallarre, pero en general, 970 páginas, es que no deja todos los detalles, todo bien documentado y entretenido de leer. Y me comentó que había una iniciativa que se había fraguado en varias ocasiones, pero sin éxito, o se había iniciado o intentado, que era devolver al Teatro Real un busto que regaló Benyure en su día, cuando murió Gallarre, fue tal shock, porque se murió en 15 días, en tres semanas, de estar cantando en el Teatro Real y a las tres semanas muerto, que impactó hasta el punto que todo el pueblo de Madrid, el 2 de enero, bueno, el 3 de enero, digamos, cuando se lo llevaban a la estación para llevarlo a Roncal, el cuerpo salió a la calle, nevando, pero bueno, muchedumbres, fue un impacto. Y entonces, Benyure, que era muy amigo de él, dice, bueno, pues voy a donar al Teatro Real un busto de él, y como es un magnífico escultor, pues ahí quedó durante muchos años. Y lo que pasó fue que en el año 25 se cerró el Teatro Real, y pues el busto tal, que si la república, la guerra, pum, pam, desapareció. El busto de Mariano Benyure. El que donó Benyure, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde hace 20 años o más, había, bueno, pues hay que devolver, porque el busto tenía que estar allí, no sé cuántos, y entonces, pues me lo contó esto, y que no había pasado hasta ahora, y dije yo, no, no, pues ahora. Nunca más se supo del viaje del busto, ¿no? No, bueno, hay una copia, pero bastante más pequeñita, en el Museo del Teatro de Almagro, que es la que se suponía que era la del Real, pero es que es más pequeña y no es esa. La iniciativa está a partir de la que existe en el Palacio de Navarra, porque está en el despacho de los presidentes del Gobierno de Navarra, que han sido sucesivos, pues ahí siempre ha habido un busto de Benyure sobre Gallarre, y que es una obra magnífica, con el tamaño de 56 centímetros, y esa es la que se ha solicitado al Gobierno de Navarra que nos autorice para hacer una copia, que nos la autoriza una única copia exclusiva para hacer la donación al Real. Sí, aunque perdones, la cuestión es que en el momento que tú tuviste conocimiento de que esa obra, la obra de Mariano Benyure, había desaparecido de su primitiva ubicación en el Real, te pusiste a trabajar porque pensaste, probablemente movido un poco por ese sentimiento navarro que siempre has acrisolado, pues pensaste que debería de estar allí, y como tú además en Madrid ejerces de cirbonero, pues implicaste el tema con cintroenigo, y ahí fue donde esa especie de totum revolotum, entre comillas, comenzó a fraguar, y bueno, que te pusiste a trabajar en la recuperación. Claro, con la Fundación Operística de Navarra, que es de cintroenigo, o sea, que su nacimiento es en cintroenigo y su registro está en cintroenigo, o sea, que todo lo que hago es con la Fundación de cintroenigo, y los méritos es para esa Fundación, que es de cintroenigo, o sea, que eso es lo bonito que tiene también la cosa. Y ya de paso, Raquel, a ti te lió también, claro. Sí, y de hecho yo quiero agradecerle a Javier, pues porque parece que no, pero en estos últimos años la cultura igual se ha dejado un poquito de lado, y que haya iniciativas de este tipo, y que además la quiera presentar aquí en cintroenigo, pues creo que es muy importante, y que por eso, pues desde el Ayuntamiento, todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer, vamos a hacer también un donativo, cuando luego explique Javier, no voy a adelantar, y desde luego lo que necesite, como necesite, y desde luego, pues eso, hemos dicho antes de los conciertos, pero no solo eso, o sea, con la Fundación yo creo que hay que hacer muchas cosas, porque es verdad, no solo a nivel nacional, sino como muy bien ha dicho, a nivel internacional, cuando comentaba el otro día, pues habla de la Fundación Operística de Navarra, pero dice de cintroenigo, siempre, siempre lleva el nombre de nuestro pueblo allá donde va. Ahora tenemos, nos han confirmado unas actuaciones en Japón, tal vez, casi seguro, va a salir también Estados Unidos, México y Cuba, para todo para el año 2016, bueno, pues ahí va la Fundación Cirbonera con su bandera. Bueno, la cuestión es que tú, de alguna forma, conseguiste que una empresa de madrileña, una empresa especializada en este tipo de trabajos, pues, exactamente, pues haya materializado un busto exactamente igual. Cuéntanos el proceso. El proceso fue, nos pusimos en contacto con el Gobierno de Navarra para pedirle, una vez que el, bueno, primero fue el primer paso que el Teatro Real autorizara, porque no puede cualquiera decir, oye, que yo tengo un cantante que es muy bueno y que lo colocaron en el Real, ¿no? Entonces, hablé personalmente con el presidente del patronato, que es Gregorio Marañón, Bertrand de Lis, que lo conozco hace muchos años, y se volcó y dijo, por supuesto, me parece una idea excelente y muchísima, y agradecido, porque es un donativo, al fin y al cabo, ¿no? Y agradecido y, nada, entonces se reunió, hubo una comisión del patronato específica que se reunió, que conté una anécdota del otro día muy graciosa, porque la noticia fue el día que estaba yo vestido, como me he visto, como me obliga mi hermano Fernando, de maestrante de Zaragoza. ¿Y para salir en la procesión de aquí? Y estaba terminando la misa, y fue cuando me llamó Gregorio, que naturalmente le tuve que coger, y entraba el obispo, y yo me iba escondiendo en el cuarto de baño, y entraba una señora, no, un señor, bueno, al final acabé en el cuarto de las escoas, sí, sí, perdona, Gregorio, sí, sí, no, dime, dime, tal, y al final me dijo, no, no, qué fenomenal, y todo, o sea, que fue, la confirmación fue incluso en centro de baño, cuando me lo dijo, y entonces, a partir de ahí, eso fue como en septiembre, bueno, claro, lógicamente, en septiembre fue, hablé ya con el gobierno de Navarra y dice, oye, tengo la autorización del Teatro Real para aceptar la donación, queremos hacer una copia de la que hay en el despacho de los presidentes del gobierno de Navarra, y entonces, al principio íbamos a mandar a una empresa a hacer el molde allí, que es más a la antigua, pero el gobierno de Navarra dice, no, ni falta, vamos a hacer una digitalización en 3D, un sistema hipermoderno, que es con una, vamos, es fidedigno, al máximo, lo mandan por correo electrónico, por WeTransfer, que es un sistema, WeTransfer, que es un sistema que permite todo ese peso que tenía ese documento, yo reenvío el documento a la fundición, y ahí ya se hace, el primer paso es en cera, y el segundo paso es en bronce, y claro, tenemos que ha quedado espectacular, espectacular. Y yo lo que quería contar, que es uno de los motivos por los que estoy aquí, es, indudablemente, esto, pues ya hemos pagado la fundación, la familia Herrero-Gallarre, los descendientes, y este, con un amigo Alberto Sácar de Pamplona, pum, la mitad, y entre otros seis, pum, la otra mitad, y porque tampoco ha costado, se han portado fenomenal, ha costado 5.000 euros. El gobierno de Navarra donado 350, que ha sido la digitalización, y la obra ha costado 5.000. Que yo digo, que conseguirlo, pim, pam, pam, y ya tenemos, y aquí no se entera nadie, ni quién es Gallarre, ni qué hombre tan ejemplar es, qué actual es su forma de haber entendido el trabajo y el esfuerzo. ¿Por qué? Porque hay una escultura que aparece en el real, y nadie se ha enterado. Entonces, ¿qué forma hemos pensado que sería bonito para que la gente participara? Pues a través de una acuestación popular. ¿Por qué? Hombre, no se trata de por ahorrarnos el dinero, que sí que, pues muy bien agradecidos, pero con la ilusión que tenemos que estén el busto ahí, no es eso el motivo. Es que cada cual se sienta partícipe de que cuando vaya a Madrid, que pueda hacer una visita guiada al Teatro Real, diga, esta escultura yo contribuí, a mí me enteré, puse cinco euritos, puse diez euritos, pero gracias a mis diez euritos, esta escultura está aquí. Eso es lo que creo que puede hacer que se hable de Gallarre, se conozca su figura, me parece mucho más bonito conseguir cien personas con cincuenta euros o mil personas con cinco euros, que cinco pongamos mil euros y ya está. Y entonces, Raquel, es cuando determinasteis hacer la presentación del proyecto, que por cierto era un proyecto que, bueno, que a niveles, digamos, populares se ignorabas por completo, ¿no? Fue entonces cuando Javier Otero contactó contigo y tú te abriste de brazos para decirle, ven, aquí está la sede de la fundación y vamos a ver los cirboneros cómo te ayudan. Además, a mí el otro día me dijiste que, hombre, en cierto modo sería una satisfacción para cuando un agente de aquí de Cintuénico, alguien vaya a Madrid y vaya a ver el Real, que por cierto es imprescindible ir a verlo, vale la pena, pues diga, hombre, aquí está también mi aportación. Sí, y como yo le dije también a Javier, los cirboneros nos volcamos con todo aquello que, todas iniciativas que parten no solo del ayuntamiento, sino de cualquier organización, de cualquier asociación. Yo creo que en este caso no puede ser menos y desde el ayuntamiento yo pido, desde luego, que los cirboneros aportemos, en la medida de lo que podamos, pues nuestro granito de arena para que mejor… O sea, no grandes cantidades, sino muy poquitas cantidades y muchos. Eso es la ilusión que tendría yo. Sí. Por ejemplo, el ayuntamiento, Raquel, ¿qué aportación va a hacer al proyecto? El ayuntamiento va a hacer una aportación de 200 euros, en nombre de todos los cirboneros, pero yo creo que ahora lo importante es un poco, como dice Javier, el que todos podamos decir, oye, que esto está aquí gracias a mi aportación. Y de hecho, yo creo, como dice un poco Javier, que es importante porque así vamos a conocer la figura de Gallarre, porque aunque sí sabemos quién era, efectivamente sabemos quién era, pero igual lo conocemos en profundidad. Tampoco digo que todo el mundo se lea la biografía, porque no de ciertas páginas… Pero la verdad es que quien más y quien menos ha estado en Roncal y se ha desplazado al cementerio y por haber allí el famoso mausoleo de Benyur, claro, claro, que por cierto es algo impresionante y que nosotros desde aquí recomendamos también a los espectadores. ¿Igual podríamos hacer alguna excursión? Pues oye, con motivo del tema de la fundación, podríamos hacerlo. Se podría poner el autobús y luego, mira, cada cual come y pasa el día por el Roncal, pues no sería una mala idea. De hecho, Javier Otero ya en alguna ocasión ha propiciado algún desplazamiento masivo al Teatro de la Zarzuela de Madrid. Sí, tan bonito, cuando hacíamos las óperas para niños con estos personajes que andan por ahí y eran tan bonitas, la verdad que era un espectáculo precioso que también lo hacíamos con la Fundación de Centrónicos y se ha hecho muchas. Ahora cuando cumpla 20 años, si Dios quiere, el año que viene, sí que vamos a hacer como una semblanza para que, no por nada, pero como reconocerle un poco todas las actividades que ha ido realizando durante todos estos años. Nos decías, Javier, hace unos instantes, eso sí, a cámara cerrada, que el propósito es que sea precisamente el ministro de Cultura del Gobierno quien inaugure, si podemos hablar de inauguración, o que no, o que... Exactamente, que esté presente durante la entronización de nuevo. Yo lo invité cuando todo ya estaba encarrilado, sin saber la fecha todavía, que esa se decidirá próximamente, o sea, tienen una reunión en el patronato del Teatro Real para decidir dónde va a ir, donde hay una... La única sala del teatro que tiene nombre es la Sala Gallarre, que es donde hacen actividades de presentaciones, de libros, de tal, que es muy bonito, es una sala en la sexta planta. Puede ir ahí, que es uno de los sitios, porque luego terminan escenóperas para niños, o sea, es una sala de mucho movimiento, es un sitio lógico. Otro sitio podría ser en uno de los salones, es decir, que va en el teatro, que son muy bonitos, con cortinajes y con tal, y con alfombra. Los pasillos que tiene abajo. O el, que yo creo que es lo más osado, pero incluso yo no sé si lo aconsejaría, pero lo hablé con Gregorio Marañón y me dijo que era lo legítimo, en el propio foyer, en la entrada del teatro, que es donde Benyure dijo que perceptivamente tenía que estar, que si lo quitaban ya y se lo llevaba. Entonces, bueno, entonces, habrá un acto de la entrega de la Fundación Operística de Navarra que dona a la Fundación Teatro Lírico, Teatro Real, una escultura, y ahí estará, lógicamente, el presidente del Teatro Real, que es Gregorio Marañón, y posiblemente si les coinciden las fechas y las horas al ministro Mende de Vigo, que también le mandamos una carta y dijo que sí que con todo gusto asistiría, que en cuanto supiéramos la fecha para meterla en la agenda. Yo creo que básicamente tenemos dicho todo o casi todo. Yo no sé si hay alguna matización más que añadir, Raquel. Bueno, pues eso, animar a todos los cirboneros a que contribuyan, porque, bueno, a través de los medios de comunicación escritos, pues también se anima al resto de los navarros, que yo creo que da un navarro a recordar, pues que participen y que participemos en eso, en que el busto esté en el Teatro Real, que es donde nunca tenía que haberse ido. Por supuesto que tú irás. Iré. Iré. Yo quiero hacer un acto amplio. O sea, que no que vengan... El que quiera ir está invitado al acto. Desde luego están todos invitados. ¿Alguna cosa más, Javier? No, nada, nada. Que encantaba. Me ha hecho mucha ilusión uno de los conciertos, que ha sido una sorpresa para mí. Yo ilusionadísimo. Y que seguro que encontramos una fórmula para que se pueda hacer, buscar algún patrocinio o algo para que no sea costoso para el ayuntamiento y que lo podamos hacer, porque tampoco... Yo mi fundación tampoco está en sus mejores momentos. Por eso también... Sí, porque como comentábamos antes, lamentablemente hay mucha gente, porque también hay que hacer hincapié en este tema, aquí en Cinturénigo existen señalados melómanos. Sí, sí, sí. Bueno, lo último que hicimos, que fue tan bonito, que fue una iniciativa privada de este Fernando Carrillo Albornoz, fue recordar a Sobejano, que es un compositor cirbonero, y yo aporté a los cantantes de ópera, que los traje desde Madrid, que lo hicieron fenomenal, y con el pianista Navascoés, cirbonero también, o sea que eso fue un acto en diciembre de hace un año. Bueno, y recientemente también tuvimos ese concierto en el que la Fundación Navarra Cultural, que es otra entidad muy señalada también en la vida de nuestro pueblo, pues también rescató unas partituras del maestro Basarte, un excelso médico, o sea, perdón, músico, que tuvo el infortunio al hombre de morir a los 18 años, y que llevó mucha gente al recinto de nuestra parroquia, de la parroquia de San Juan Bautista. Eso fue como quien dice hace tres o cuatro semanas. Sí, yo estuve allí, la verdad es que me quedé impresionada, porque era un músico cirbonero, claro, y si no hacemos actos de este tipo, pues ni lo conocemos yo, vamos, no tenía ni idea de que ese señor era tan culto, y con 18 años una obra que además los músicos dicen, yo no entiendo, pero dicen que era muy complicado de tocar, sí, sí, y que la verdad es que era un genio, era prodigioso, pero bueno, tuvo la mala suerte de morir muy joven. Pues sí. De manera que si a través de la personalidad del esimio tenor roncalés Julián Gallarre, hemos conseguido además retomar la densidad de los actos culturales que tenían antaño lugar en Cintro de Nego, pues nos damos por satisfecho. A los dos, gracias por vuestra presencia y un saludo cordial. Muchísimas gracias, gracias a todos los cirboneros y a vosotros en particular. Raquel, como siempre, un placer. Pues muchísimas gracias a los dos, a ti por acompañarnos y desde luego a Javier por haber pensado en Cintro de Nego para este acto. No puede ser nuestra manera. Pues es todo, amables telespectadores, saludos cordiales y hasta otra ocasión. Y no se les olvide, el busto de Julián Gallarre que se va a colocar muy en breve en el recinto del Teatro Real de Madrid, el antiguo Teatro de la Ópera, va a estar financiado por mucha gente, entre ellos los que de ustedes lo prefieran. Un saludo. 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 Un saludo.